Tremendas revelaciones continúa haciendo Ingrid Coronado en contra de su expareja sentimental Charlie López y papá de su hijo pues asegura que él falsificó una de las firmas para poderse quedar con la casa Está bastante molesta Ingrid Coronado por esta misma situación y asegura que acaba de cometer un grave delito mismo que va a tener que justificar de manera directa ante las autoridades correspondientes Por su parte, Charlie López vuelve a refrendar que él bajo ninguna circunstancia firmó ningún documento ni tampoco falsificó nada que tenga que ver con esa propiedad Vamos a ver qué deciden las autoridades porque todo está en manos de ellas y se está llevando un proceso bastante encarnizado